Hace poco el equipo de Durango firmó a una joya de Santa Catarina de la vida pequeña, Santiago Elizondo, un muchacho que demostró que tenía el talento para ser profesional. Tú le brindaste esa oportunidad al llevarlo y recomendarlo en Durango. Prácticanos esa historia. Bueno, Santiago vino una vez aquí a jugar aquí con nuestros compañeros. Habló con papá, papá lo tuvo de chiquito en la liga pequeña y me dijo de él y luego hablé con Santiago. Dice, vente, vamos a jugar aquí con cañeros. Y yo en ese entonces estábamos con delfines, todavía era delfines. Y lo vi y dije, tiene buen brazo, buena soltura y hablé con Alejandro Gómez, uno que trabaja para Durango, que es de aquí de Monterrey. Y ahí salió, le dije, bueno, déjame hablo con él para que te cheque y nos dice, a ver qué pasa, ¿no? Ah, está bueno. Y ya quedó el muchacho contento, ¿verdad? Y ya lo checaron en Santa Catarina y le gustó y habló el coach, habló con Durango, digo, en ese entonces delfines y lo firmaron. Y aquí estuvo como un rato y se fue a la academia y empezó a subir velocidad y llegó a levantar hasta 92 millas. Y fue pues, habló Milwaukee, ya equipo de Durango, ¿verdad? Y lo firmó un Milwaukee y se le va. Y sin querer te convertiste ya en buscador con tu primer jugador firmado por Grandes Ligas. Sí, sí, sí. O sea, no sé si se le ha ven suerte, pero hay que brindarle eso a la oportunidad a los muchachos, ¿verdad? Y pues, habiendo material y le echaste el chalet, ¿verdad? O sea, correcto.